Estos son dinosaurios porque había que pasar por ellos solo un momentillo, porque claro que, bueno, vocalizaban, vocalizaban. De hecho se cree incluso algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos están aquí porque las aves surgieron de los dinosaurios. Los pollos que nos comemos y los loritos que tenemos en casa son de los dinosaurios modernos, ciertamente, así es. Pero algunos de ellos, de los antiguos, tienen ciertas cavidades en el cráneo, cosas parecidas a las que nosotros tenemos, senos paranasales y otro tipo de cavidades, que no se entienden muy bien para qué sirven, pero una de las teorías se cree que era para emitir o incluso captar ultrasonidos o frecuencias muy agudas, como otras criaturas actuales hacen, los perros, por ejemplo, oyen frecuencias que nosotros no oímos, los mociélagos también, las ballenas también. En fin, los ultrasonidos no son nada extraño en la naturaleza, son los que están más allá del alcance de nuestra cóclea. Entonces oímos de 16 a 22.000 y después no oímos, pero bueno, eso está por ahí. De modo que como provienen de las aves, provienen de ellos y se cree, se cree que algunos, no todos, pero que algunos de estos, pues para comunicarse, pues para llamar a dinosaurios o para lo que sea, o para ahuyentar al dinosaurio hostil, que emitir gruñidos, seguro, no digo todos, pero seguro. Pero los ultrasonidos son otra cuestión. Gracias.